Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video personal Y bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar a como ustedes pueden Controlar su dispositivo Android por medio de la voz solamente con una aplicación Así que bueno, si quieres saber como hacer esto, quédate aquí en Archirgoid Bueno gente, para poder controlar nuestro dispositivo con la voz Lo único que vamos a necesitar de hacer sería descargarnos una aplicación La cual la pueden encontrar totalmente gratis en la Play Store O si no, desde el enlace que yo les dejo aquí en la descripción Que bueno, pues los llevaría a la página donde lo descargan Así que simplemente vamos a presionar aquí en la Play Store para entrar y descargar la aplicación Y vamos a buscar la aplicación llamada Voice Access Así que bueno, ponemos aquí eso, Voice Access O Voice Access, no sé en realidad como se lea, yo lo digo de alguna manera Pero bueno, ahí está y como vemos tiene 4,1 estrellas De calificación en la Google Play 3.1 MB es lo que pesa esta aplicación Es apta para todas las personas y tiene más de un millón de descargas Así que bueno, simplemente para descargarla, como ya sabrán Presionamos en instalar y esperamos a que nos descargue la aplicación Que bueno, pues no pesa nada, pesa 3, y algo MB Así que bueno, pues vamos a esperar a que se descargue Y en cuanto se descargue e instale, lo siguiente que haríamos sería abrirla Aquí ya lleva un 50-70% Y bueno, pues esperamos un poquitín, ya se está instalando lo que vendría siendo la aplicación Y una vez instalado, lo siguiente que haríamos sería abrir la aplicación Presionamos en abrir, aquí nos salta esta pequeña ventanita Donde lo único que tenemos que hacer sería darle OK Y nos llevaría a las configuraciones de accesibilidad Una vez en las configuraciones, lo siguiente que tendríamos que hacer Sería presionar aquí donde dice Voice Access Y activar lo que vendría siendo pues estas opciones Para darle algunos permisos a la accesibilidad del dispositivo A la accesibilidad del dispositivo Así que bueno, simplemente vamos a presionar en Aceptar Y ahí estaría ya activado Aquí ya nos salta lo que vendría siendo el setup de la aplicación Y aquí nos dice que requiere algunos permisos Así que damos en Continuar Le damos en Permitir aquí Y ya estaría Aquí nos da pues esto, simplemente presionamos en Next Y aquí a todo le vamos a dar Next, 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 Next Y bueno, pues ustedes pueden leer eso que estaba ahí Más sin embargo, yo ya lo leí todo Así que simplemente le damos en Next Y una vez llegado aquí, le damos en Finish Aquí como verán ya me dice que la aplicación está lista para utilizarse Así que lo siguiente que haríamos sería irnos a la página O bueno, a nuestra... Pues aquí a lo que andría siendo la página principal del dispositivo Por decirlo de alguna manera Y si bajamos la barra de notificaciones Además de mostrarme las notificaciones que tengo Pues estaría la opción de la aplicación Voice Access Simplemente para iniciarla tenemos que presionar en esa notificación que nos aparece Así que bueno, simplemente vamos a presionar ahí Y una vez presionando ahí Nos pondría lo que andría siendo el acceso por voz Les voy a explicar un poco antes de hacerlo Cómo sería Una vez que nosotros presionemos en la aplicación Lo que sucedería sería algo muy muy sencillo Y es que a cada aplicación le asignaría un número Para nosotros poder entrar a esa aplicación Tendríamos que decir ese número Si la aplicación nos ofrece opciones A cada opción le daría otro número Y así nosotros podríamos ir controlando por medio de la voz Solamente diciendo los números De las opciones y aplicaciones a las que queremos entrar Así que simplemente ahora vamos a presionar acá arriba Y me voy a quedar callado un pequeño rato Para que se active todo Ya que no debe de haber mucho ruido Para que todo se active Y bueno, pues me voy a quedar callado en lo que se activa Y después voy a dar un ejemplo de cómo sería Así que simplemente presionamos en Voice Access Y esperamos a que se inicie Bueno gente, aquí tuve que hacer una pequeña pausa Debido a que la aplicación Al igual que la grabadora de pantalla Utilizan el micrófono del dispositivo Por tal motivo, pues no se puede Las dos aplicaciones no pueden utilizar el micrófono al mismo tiempo Así que por ello tuve que grabar el audio y el video En diferentes dispositivos Así que si encuentran alguna diferencia en el audio O en sus sincronizaciones Es por eso Así que bueno, espero que no haya ningún problema Y ahora sí los voy a dejar con lo que andé haciendo Pues la muestra de cómo funciona la aplicación Para que ustedes vean cuál es su funcionamiento Así que me callo y vamos con ello Veintitrés Doce Siete Uno Uno Dos Trece Dos Tres Cuatro Bueno gente, pues eso sería todo por el video de hoy Recuerda que si te gustó puedes dejarle un like Además de suscribirte y comentar Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia Déjamelo ahí en los comentarios Además te invito a suscribirte Y bueno, también te quiero recordar Que el enlace a la aplicación va a estar aquí abajo En la descripción del video para que te la descargues Así que bueno gente, eso sería todo Y adiós Adiós ¡Suscríbete!